Falta poco para que termine el ciclo escolar para estudiantes que cursan su último año de preparatoria. La noche de gala, o conocida como prom en inglés, es el momento más esperado, Natalie. Sin embargo, no todos los estudiantes cuentan con los recursos para comprar sus trajes y vestidos, Edgar. Efectivamente, así que Sandy Santos se encuentra en Watsonville con una iniciativa muy interesante que está facilitando este proceso para los jóvenes. Adelante, Sandy. Hola, ¿qué tal a todos? Este centro abrió sus puertas el lunes en Watsonville. Aquí, jóvenes que fueron afectados por las inundaciones el año pasado y más estudiantes de bajos recursos que están por graduarse podrían encontrar ese anhelado vestido para la noche de graduación. Como cada año, los jóvenes esperan el baile de graduación, marcando así un acontecimiento de logro en sus vidas. Estudiantes como Jazmín, que están por graduarse, aseguran que la situación económica para los jóvenes no ha sido favorable. Porque ahorita todos los vestidos, todo está muy caro y mucha gente está perdiendo su trabajo. Una serie de eventos ha marcado la adolescencia para estos estudiantes, quienes solo buscan una ayuda. Nuestros boletos están a 100 dólares y ya ahorita nos vamos a ir al colegio y todo. Es un ahorro que es muy bueno. Hileras e hileras de vestidos se ven en este salón. Los estudiantes podrán llevarse desde zapatos, accesorios y trajes. Y lo mejor de todo es que aunque estas prendas aún tengan la etiqueta, son sin costo alguno para ellos. Ahorita nos han llegado, basado en las listas que mire, nos han llegado más de 200 personas. Y estamos anticipando tener un día muy ocupado. Desde hace dos años, el Centro de Familia Luna y Sol ha ayudado a los jóvenes en la región, ofreciendo programas de tutoría, deportes y más recursos. Pero esta vez se enfocaron en los jóvenes devastados por las inundaciones del año pasado. Pues viene prom, ¿cómo van a hacerle si no tienen ni sus casas, ni su tiempo, ni hogares, ni de trabajo? Mucha gente no tenía trabajo también. Jessica irá al baile de graduación y dice que está contenta de haber encontrado una oportunidad como esta. Padres de familia también dicen que estas donaciones son una gran ayuda para los jóvenes. Todos estos muchachos que se van a graduar, pues son unos muchachos que con mucha dificultad han echado ganas para terminar. Representantes del Centro Luna y Sol dicen que al menos 500 estudiantes se beneficiarán de estas donaciones. El año pasado llegaron a donar hasta mil accesorios. Representantes del Centro de Familia Luna y Sol dicen que este taller no sería posible sin la ayuda de los voluntarios. El sábado las puertas abren a partir de las 11 de la mañana, donde se hará maquillaje y peinado. En Watsonville, Sandy Santos, Noticiero Telemundo, Costa Central.